Bueno si señores, es oficial, Paunovic es nuevo director técnico del conjunto de Tigres Y ahora a escoger refuerzos, mencionan algunos, hay que tirar la casa por la ventana Paunovic llega maravillado, dicen que llega un equipo grande A ver, yo no recuerdo que haya fichado por el América, eh Se está confundiendo porque pues, más o menos por ahí le tira los colores, no? O sea, pues es una réplica, está pirateado lo de Tigres, no? Entonces hay que decirle a Paunovic que no llega un equipo grande, es un equipo pirata Trae colores también parecidos, pero no es un equipo grande, es un equipo chiquitín, chiquitín Así que a ver que rollo, oigan, por cierto a Paunovic le están tirando brothers Le están tirando desde, desde las chivas, los aficionados de las chivas creo que están bien ardidos Ardidísimos, los aficionados de las chivas saben que es lo que quieren? Fíjense, fíjense, les voy a decir nada más, ahorita vamos a ir a lo bueno Pero los chilla hermanos, los chilla brothers, porque son bien chillones Son bien, bien chillones, bien habladores, no son objetivos, son mediocres El aficionado de las chivas es, y no, dejen ustedes, más allá de los aficionados Los analistas deportivos, los que le van a las chivas Esos no son nada objetivos, ni tienen credibilidad, no, no son una basura En el medio deportivo, que bárbaros la verdad, que bárbaros Que bárbaros, bueno, pues miren Los aficionados de las chivas, igual que algunos otros de los medios Han mencionado y le están tirando mierda precisamente a Paunovic Terrible, terrible, lo que quieren ellos es que cuando salga un director técnico de las chivas Es que ya no trabaje, eso es lo que quieren, que se retire, ¿no? Que se retire, eso es lo que quieren los aficionados de las chivas Que se retire el director técnico, que ya no trabaje en México Que se vaya a trabajar por otro lado, menos en México No sean ilusos, la verdad, no sean ilusos Como si ellos creen que todo gira alrededor de las chivas cuando no es cierto No es cierto, no gira todo alrededor de las chivas Es más, les voy a decir una cosa muy importante Y se los dije, las chivas ya no es un equipo grande Es una institución histórica lo que tú quieras Pero lo histórico se hace viejo, viejísimo Con ideas viejas, con ideas obsoletas Eso es lo que tienen las chivas Tienen un equipo mediocre, tienen unas ideas obsoletas No tienen un... por eso es que los abandonan Por eso es que Fernando Hierro se va Por eso es que Paunovic dijo, yo me largo de aquí Porque estos vatos, la verdad, están haciendo un desastre Mejor me voy, mejor me largo Porque estos brothers no tienen sueño de nada No quieren triunfar, no quieren tener éxito La lana se la invierten al cine En vez de que se la inviertan al fútbol Pobres mediocres, mejor me voy Entonces, hoy las chivas no son un equipo grande Son una institución vieja Con ideas obsoletas Con ideas ingenuas Ingenuas Porque eso es lo que son Y al final de cuentas Son un total desastre Desastre Siguen soñando todavía con aquel equipo Que les brindó el campeonato O con aquel director técnico que les brindó el campeonato Y dicen, ay, Paunovic no Paunovic ni siquiera es un entrenador grande Ni siquiera es un entrenador con expectativas Tenemos un entrenador grande En algún momento tuvimos un entrenador como Matías Almeida Almeida sí nos es fiel Paunovic no ¿Por qué creen que les fue? A ver, ¿por qué creen que les fue fiel Almeida? Porque en el fútbol mexicano no lo quisieron Tan simple como eso No les gustó su forma de trabajar Sabían que no iba a conseguir objetivos con Matías Almeida Matías Almeida no tiene argumentos Para poder lograr algo dentro de la liga mexicana En las chivas les tienen que dar las gracias a Santander Que el Santander les brindó precisamente el campeonato Si le hubieran marcado el penal Aquella vez, yo creo que Tigres hubiera logrado el tricampeonato Hubiese sido el primer equipo que hubiera logrado tricampeonato Pero bueno, bueno Eso es lo que sucede Eso es lo que sucede Eso es lo que pasa Me hacen enojar Me hacen encabritar Pero bueno, ahí va Ahí va Ya, 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 ya Ya vamos a lo mero mero Al mole petatero A ver Dicen que Paunovic llega a la institución del conjunto de Tigres Para despedir a varios Según la última información que hay Van a ver algunos Que ya se van Y ojo Ojo Mauricio Culebro Junto con estos nuevos Nuevas ideas Proyecciones Dice lo que tú quieras Viene precisamente con la espada desenvainada Y dice A ver Vas a hacer lo que tú quieras Pero eso sí Ponte pilas carnal Ponte pilas Nosotros te vamos a dar el visto bueno Pero Checale el dato Este y este y este Ya no más Ok Ok Está bueno Según La información que tenemos Hay algunos jugadores Que no entran en los planes Y que van a tratar de De negociar Entre los cuales destacan Marcelo Flores Sebastián Córdoba Lo de Nico Ibáñez Luis Quiñones Lo de este Hay otro Caetano Dicen ¿Sabes qué? Estos ya no Vamos a buscar de acomodo Vamos a ver Cómo Cómo le hacemos Para que esto dé resultados Es momento de tomar cartas En el asunto Y que resultados Una de las ideas Que tiene el equipo de Tigres Es traer refuerzos De otros equipos Según la información Estos jugadores De varios Figuras De Tigres Entre comillas Pueden ser Jugadores Que caigan en el proyecto De las Águilas del América Ahora Los equipos del norte Tigres y Monterrey Tienen una buena relación Con el América Ahorita En estos precisos momentos La situación con Tigres Está un poquito Tambaleante Porque se fueron A TV Azteca Entonces La problemática Que está teniendo ahorita El equipo de Tigres Es Ey, espérate Nosotros íbamos a negociar Con el América Y ahora parece ser Que no vamos a negociar Tranquilos No pasa absolutamente El negocio Al final de cuentas De los futbolistas Es punto y aparte Supuestamente El equipo Tiene que ser El equipo Tiene que ser sustentable Tanto Tigres Como el América Tienen que ser sustentables Para eso necesitan Mover el mercado Para eso necesitan Mover precisamente Sus piezas Es bueno pensar En los refuerzos Es bueno pensar En jugadores Por eso es que Están pensando En este tipo De futbolistas Que creo que Hasta cierto punto Van a tratar De conseguir Lo que ellos Requieren O lo que ellos Necesitan Vale Dentro de estas Piezas fundamentales Pues los nombres Que más suenan Son los que ya mencionamos Marcelo Flores Lo de Marcelo Flores Es un tema muy delicado Que mejor ya ni tocamos Vamos a Dejar que pase Esta situación Aunque claro Que Mauricio Culebro No quiere que se vaya Porque el jugador Viene Demostrando Cerró como titular Brothers Y la verdad Entre toda la polémica Que se ha generado Pues si Es mucha especulación Lo que haya El tema de Sebastián Córdoba Más que nada Es porque El entrenador Robert Dante Siboli Pues ya no lo quería Según Mauricio Culebro Le dio el visto bueno Y iban a hacer una limpia Muy importante Con algunos jugadores Y lo de Luis Quiñones Es porque Pues ya había varios equipos Que estaban según interesados Entre ellos el América El equipo del Cruz Azul Y otros más Los demás Como lo es precisamente Caetano Que prácticamente Es un jugador Que pum Se va a dar por ahí Este Van a darle Van a darle vuelo Lo de Nico Ibañez Que también están en eso En veremos Que porque por ahí Según hay equipos Que están interesados Y el jugador quiere jugar Porque pues Ahorita que ya es naturalizado Pues necesita Necesita tener Esa oportunidad ¿No? Porque quiere darse Ahora si El lujito De poder estar En la selección mexicana Ahora que necesitan delanteros Pues dice Oye yo también soy Yo también puedo Yo también quiero Yo también puedo hacerla Puedo reventarla Entonces En eso queremos andar trabajando Queremos meterle presión Echarle todos los kilos Para que todo pueda funcionar Dentro de lo que cabe Dice uno Bueno pues está bien No hay ningún problema Creo que es una buena Buena noticia Este Para poder cubrir Con todas las necesidades Pero yo Miren De entrada yo les voy a decir A partir de ya Van a comenzar a surgir Varios rumores En el marco De las necesidades De la América Y van a tratar De poner a varios jugadores Yo creo Por lo mínimo Así El que tiene más posibilidades De llegar al equipo Americanista No es ni Luis Quiñones Ni Caetano Ni Flores Es Sebastián Córdoba Es por mínimo Que sea Tiene posibilidades De llegar Al equipo de las Águilas De la América Pero Sebastián Córdoba De ahí en fuera Nadie Nadie La verdad es que No tienen posibilidades De poder llegar Y la verdad Creo yo Que con justa razón No hay posibilidades No tienen manera De como llegar Este tipo de jugadores Lo siento Pero es una realidad Yo te estoy diciendo Las cosas Las cosas como son Para que vean Las realidades del equipo Ok Para que no se estén Asustando después No hay posibilidades del equipo No hay posibilidades del equipo